¿Cómo fue? Gras, tas, 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 tas. Este es un juego de palabras algo límite que tú no te esperabas Todos los términos los vamos a reemplazar por Full HD Los vamos a completar Le pega nitito por Full HD Esto está bacano por Full HD Esto está sabroso por Full HD Ahí le pegaron claro por Full HD Le pega nitito por Full HD Esto está bacano por Full HD Esto está sabroso por Full HD